Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy VIII Remaster. Bien, estamos aquí en la zona exterior de Balaam. Y aquí nos vamos a... Ahora el siguiente objetivo será irnos a la Caverna de las Llamas, que está por ahí. Por ahí al fondo donde está esa cueva. Pero antes vamos a irnos por aquí un momento, que vamos a pelear un poco y a sacar magias de monstruos. Y así sí, os enseño un poquito el sistema de combate y las magias y todo el rollo. Recuerda, Skull. R1 es el gatillo del Sable Pístola. Úsalo al golpear para causar más daño. Usa también R1 para la técnica Samurai. Y aquí podemos extraer un par de magias, que de momento no sabemos cuáles son. Y tenemos aquí la magia Pyrus. Seis Pyrus. Vale, vale. Y el máximo que podemos sacar son 100 magias. Vale, 7 Piros... Y 3 Piros, bueno. Y bien, el número de magias que podemos sacar, aparte de ser un poco así... Bueno, puede ser más o menos aleatorio. Digamos que en una tirada puedes sacar 2 o a lo mejor en otra puedes sacar 7. Pero digamos que el número de magias que podemos sacar y el nivel de la magia que podemos extraer... Está basado en los puntos, en los PMs del personaje. Es decir, que cuanto más PMs tengamos, pues más magias podremos sacar. Y si tenemos más PMs, pues podemos sacar... Tendremos más posibilidades de que sacar una magia fuerte, pues nos funcione. Tengo 44, me parece. Tengo 44, me parece. En esta versión remasterizada es que los personajes van más fluidos. Bueno, las animaciones van más fluidas que en el original de PlayStation. Que en el original de Play era... Como estaba la Play capada a 50 Hz, pues se producían unas ralentizaciones bastante absurdas. Pues todavía lo dieron en el original de Xboxpress. En esta versión de Xbox-D y la original de Xbox-D y el original de Xbox-D y el original de Xbox-D y la universal de Xbox-D. Que el estilo de la Sony de Xbox-D y el original de Xbox-D. ¡¡Mira! Pero es que lo mejor los dos de Xbox-D y la verdad... Llevo mucho... No tengo ninguna pregunta. Si me parece que lo así, es que yo espero que lo tengo que más o menos para que lo haré. Os iré enseñando dónde están los monstruos de la zona y cómo hay que extraerles. Bueno, haremos el primer combate como ejemplo. Y luego los siguientes combates los recortaré. Y no sé si esto será más aburrido. Vale, seis piros. Este ya tiene 100. Vamos a por el siguiente magia. El siguiente magia es un libra. Bueno, libra es para... Para ver los puntos débiles en la vida de los enemigos. Espérate que a Skull le quedan un par de piros. Vale, dos piros. Bueno, aquí el... Tienes que ir a una llanera, que se descubrirá que se esclare. Por lo tanto, el de la luz del enemigo se esclare. Si el enemigo se entiende a la luz del enemigo, el enemigo se entiende a la luz que se encuentra a la luz. Tiene cuáles son los puntos débiles o una descripción de lo que hace. Pero a la hora de lo que vendría a ser enlazarla, no es que sea muy bueno. Ah, bueno, el momento llevo 32. Un par de libras. Vale, 4 libras más y vamos a seguir extrayendo. Bueno, los siguientes... Ya lo había dicho antes, este primer combate es de ejemplo, los siguientes combates se recortarán. Bueno, algunos combates los recortaré y otros los dejaré así largos. Tengo 49 de momento. 49 y 7 que serían 56. Esa también, tengo 51 de 6, pero... ¡Suscríbete al canal! Lo que recomiendo es sacar magias y enlazar. Olvidaos de subir de nivel o intentad subir el menor nivel posible. Aquí la clave del juego es esa. Sacar magias, aprender habilidades y enlazar. ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a sacar las últimas magias con Squall. Ya me haría falta 6, pero ahora verás como saco 5. No, saco 2. Vale, y aparte de esto... Aparte de extraer magias, también podemos hacer esto. Extraer y aplicar. Aplicar lo que hace es extraerle la magia y aplicársela directamente. Y ya está. Mira, te cargas al monstruo. Vale, un pH para los jefes. Vale, ahora vamos a meternos en este bosque. En este bosque hay un monstruo que es un gusano, el Kedashiku. Que tiene un par de magias más. Una es la magia electro. Y la otra diría que es la magia cura. 4 electros. Y 8 electros más. Vale, yo voy a ir siguiendo... Voy a seguir extrayendo. Y volveremos cuando tengamos aquí los 100 electros. Y luego nos iremos a por el siguiente mar. Pues bien, ya tenemos aquí las 100 magias. Y mientras estaba sacando electro me he sacado un trofeo, que es el trofeo mago. Que consiste en extraer 100 peces. Es bastante sencillo. Mientras vas haciendo... Mientras vas haciendo extracciones, más tarde o más pronto... Más pronto que tarde te lo acabas sacando. Vale, está el cura. Y vamos a seguir extrayendo curas. Y antes de cortar. Y ahora mismo vamos a hacer un trofeo. Bueno, para ahora mismo vamos a cortar mejor. Y volvemos cuando tengamos aquí las 100 magias. Vale, ya tenemos aquí las 100 magias. Y vemos que aquí Skwal tiene aquí la barra de vidas. Tiene poca vida. Pues sí, cuando tiene poca vida, puedes hacer una técnica especial. ¡Hostias! Un doble final. Y le haces un combo multi-hit al enemigo y te lo cargas. Lo que he visto ahora es que ahora mismo lo de la barra esta va más rápido. Va más rápido que en la versión de Playstation. Me ha costado pillarle el timing. Vale. Y bueno, también la Kistis no tiene la técnica especial de Kistis. Es magia azul. Y las diferentes habilidades de magia azul las podemos obtener mediante objetos que nos den los enemigos. Por ejemplo, aquí el que da Chiku nos dropea a veces la tela de araña que le enseña a Kistis la magia azul mega vibración. Y bueno, y la que tiene, y la magia, vamos a usar una tienda de lona. La tienda de lona devuelve la habilidad y cura el estado de todo el grupo, siempre y cuando estemos o en el mapamundi o en un punto de guardar. Y bueno, y la magia azul de Kistis, la que lleva por defecto es el ojo maser, que es un rayo láser, por los ojos. Y ya hacemos así, tela de araña y Kistis ha prendido mega vibración. ¿Cuántos llevo ya? Llevo tres. Ok. Vale, era con los enlaces, vamos a hacer una cosa. Ahora que ya tenemos magias, pues podemos enlazar la magia a los personajes. Por ejemplo, ahora mismo si nos metemos... Ahora por ejemplo, podemos ponernos piro al espíritu y subiría el espíritu 10 puntos. Si ponemos libra, pues subiría 11 puntos. Pero si nos ponemos cura, pues sube el espíritu a 21. Y con el PM de Squall también pasa lo mismo. Piro sube 16, cura sube 10, por lo tanto vamos a ir a lo que más sube, que es el electro. Y le subimos los puntos de magia. Quiero mirar una cosa de los condición, creo que en los condición se ponía a poner el turbo. Vale, sable pistola automático, siempre ponedlo el no. Y así podéis hacer el atacar con R1. Y ayuda en barra inferior, pues poner que sí, porque si no va a costar mucho acertar. El timing. Vale, vamos a por el siguiente bicho. El siguiente bicho es una medusa. Que estaría por esta zona, por esta zona de las montañas. Y en esta zona de las montañas, la medusa te sacaba una magia a hielo, me parece. Me decimos la medusa. Vale, tenemos aquí la cura, la libra, y esto es hielo. Y ahora, por ejemplo, el personaje tiene poca vida. O sea, pues, y no quiero gastar magia oscura. Pues si tiene magia cura, pues, aplicar... Aquí estáis. Pues aplicar cura. Extraemos y aplicamos, y... Nos curamos. Yo siempre esto lo he pensado muchas veces cuando... Cuando jugamos a... Cuando juego a Final Fantasy. Más que de... Más que ponerse a leer tutoriales y a... Y a ver vídeos y a ver cosas. Se aprende mucho más. Mediante la práctica que mediante la teoría. Y vale, ahora vamos a seguir extrayendo. Yo mientras tanto, vamos a hacer el corte. Y volveremos cuando tengamos aquí las 100 magias. Es que me gusta tener las 100 magias. Me gusta eso. Ahora volvemos. Pues vale, ya tenemos aquí los 100 electros. Bueno, los 100 hielos. Y vamos a meterle. Joder, vaya, le he hecho un crítico ahí. Este golpe no me ha dado. Ahora parece que cuesta más darle... Pillarle el timing al R1. Bueno, diente sangriento, por bien el monstruo vampiro. Estos objetos que te dan los enemigos. Se pueden utilizar para convertirlos en magias. Más adelante cuando pillemos habilidades con los GeForce. Vale, vamos a hacer el último monstruo. El último monstruo es un focarrol falso. Que estaría por esta playa. Y tiene la magia morfeo. A ver que nos salga. Vale, el encuentro aleatorio. Vale, hay dos. Como este monstruo es un poquito... Un poquito puñetero. Un poquito más fuerte de los demás que los demás. Pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargarnos a uno. Y luego al otro ya... Ya iremos a por él. Venga, espichala ya, por favor. Vez que está en la arena. Magnífico. Vale, vamos a sacar la magia. Que es la magia morfeo. Vale, siete morfeos. Que esta magia morfeo está bastante bien. Si queremos sacar... Si queremos enlazarla... A lo que sería la magia. El PM o el espíritu. Y a estas alturas del juego. En los primeros compases del juego. Pues... Está bastante bien. Vale, yo... Vale, ahora vamos a ir... Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir extrayendo. Y sacando. Y cuando tengamos 100 morfeos para cada personaje. Para el listo o para el cual. Pues... Volvemos. Vale, ahí tenemos las 100 magias. Vale, vamos a ir. A ver, vamos a ir. Y vamos a ir. Vamos a ir. A ver si nos sale esto. Joder, madre de dios. Es que no me sale el timing con el R1. Vale. Ya me he cargado al focaroll. Una aleta de pez. Esto también sirve para sacarnos magias cuando consigamos habilidades. Vale. Hemos aprendido la magia pollo. Cuando alguna vez que aprendamos una magia, normalmente la siguiente habilidad automática que selecciona el GeForce es esta, la de magia GeForce en más 10%. Pero vamos a... Mejor a esto, mejor. Vamos a... A sacar mejor la magia elemento rayo y con Shiba la magia elemento frío. Y así con objetos seguiremos sacando magias. Luego más adelante ya sacaremos la fuerza... Ya tiramos la fuerza o... La fuerza o resistencia... O vitalidad o resistencia. Alguno de estos. Así que sus riesgos pasamos. Gracias. Vale, por aquí, por esta carretera, no te aparecen monstruos. Por si queréis ir a Balaam sin que te pillen monstruos, lo que tenéis que hacer es seguir la carretera y entrar en la ciudad. Vale, vamos a entrar aquí en el post... Aquí en la caverna de las llamas. Me cago en la leche. Bueno, es un mosquito, me lo voy a cargar rápido. Yo creo que la mejor cosa que hizo Square Enix en toda su historia fue eliminar los combates por turnos de... Digo, no, los combates por turnos no, los encuentros aleatorios de España Infantasy. Es una de las peores cosas de los RPG clásicos de los noventas. Claro, pero... Si no, 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 no... Y hay el que me diga ahora mismo que... Oh, es que los combates por aleatorios eran una gran sorpresa. Aparecían y te sorprendían. Voy a su casa ahora mismo y le vete de hostias. Bueno, bien, ahora te explicaré cómo se enlazan las magias. Así podrás sacar provecho de las magias que hayas extraído Bueno, esto ya lo he explicado antes Es decir, que tampoco Tampoco es necesario Cuando extraigas una magia nueva Pruébala en diferentes enlaces Es parte de tu entrenamiento ¿Vamos? Ah, ¿recuerdas cómo se usa el sablemistola? Jamás lo olvidaría Por supuesto, perdona que te esté tan encima En marcha Vale, vamos a Hacer un cambio de magias Vale, Morfeo no me sube nada Y ofrece que el PM Sí que subía El Morfeo sí que subía el PM De Squall, sí, vale, de 16 a 18 Que bueno, que no Que no es que sea una gran cosa Que digas Es algo muy alto Pero mira, es algo Vale, ahora vamos a empezar el examen de SID Bueno, esto El examen es más adelante Pero esto cuenta como Como examen Cuando acabemos el examen Al final nos darán un Un rango Según el Según lo que hayamos hecho Y lo bien que hayamos hecho el examen El rango en sí No pasa nada Si sacas un Un 3 en el examen Igualmente apruebas Si pasas a ser un SID De hecho lo de ser SID es automáticos Por historia Y todo el rollo Pero dependiendo de lo que hagas Pues te dan más puntos O menos puntos Por ejemplo Aquí en este En esta primera prueba En la En la caverna de las llamas Hablamos con los profesores El objetivo es conseguir un GeForce De nivel bajo Te ayudará un SID ¿Estás preparado? Sí Estoy preparado Ayudaré en todo lo que pueda Instructura número 14 Kistis Trem Selecciona un tiempo límite Elíjelo en función de tus habilidades Tiene que ser un desafío Pero no imposible Vale, aquí nos dan a escoger Vale, aquí Esto Esta prueba Dependerá Nos dará una puntuación en juicio Aquí La La opción La opción correcta No es escoger 10 minutos 20, 30, 40 No hay una opción correcta Aquí Aquí lo que tenemos que hacer es Escoger un tiempo El tiempo que queramos Por ejemplo 10 minutos Pero tenemos que pasarnos La La caverna de las llamas En 10 minutos Es decir Que si queremos la máxima puntuación A la hora de vencer a Ifrit Cuando venzamos a Ifrit Tendrían que quedarnos Entre Entre 7 segundos Y ninguno Y evidentemente Cuanto más tiempo Te sobre Pues más Menos puntos obtienes Mi trabajo Mi trabajo solo consiste En apoyarte Durante la batalla El resto Corre a tu carro Entendido Bueno La caverna de las llamas Es un pasillo recto Son muchos Los alumnos Que rinden Muy por debajo De sus posibilidades Cuando vengo con ellos Será debido A mis encantos Menuda estructura Es broma Yo les decía Para que te relajara Si no te pusieras nervioso Vamos a seguir por aquí Vaya por Dios No sé Diré que Vale Un par de mordélagos Los mordélagos Estos son Bastante debiluchos Ahora muerto Y muerto Tampoco es que haga mucho Mucha cosa Y al final Te los cargas De un toque Sacas una Bárbara mágica Dos ph Y poca cosa Más Vale Direct Creo que por aquí Hay un punto de extracción Con la magia Pyro Pero no lo vamos A sacar Un par de bombs El bomb Monstruo de fuego Lo afecta El elemento frío Puedes comprobarlo Con la magia libra Vamos a cascarle Un Un hielo Al bomb ¡Viva! 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 Vale Vamos a meterle un hielo Aquí al bomb. 200 puntazos. Bastante. La grava mágica y 4 VH. Bueno, bien. Tal y como pensaba, tú y Cypher sois muy excepcionales. Tenéis una fuerza extraordinaria. Eh, dejan... Eh... Bleh. Vale, la carta de Mordélago y 2 VH. Ha llegado la hora de la verdad. ¿Estás preparado? Se te ve la mar de tranquilo y confiado. Y aquí tenemos al Ifrit. Primero de todo, vamos a pillarlo. A ver cuánta vida tiene. Vale, Libra y Ifrit. Vale, al Ifrit le podemos sacar Piro, Cura y Libra. Bueno, tendría que haber usado la Libra para aplicarle la Libra. Vale, sí, bueno. Vale, el squad tenemos a nivel 6. Es vulnerable al hielo y absorbe fuego. Y tiene 1068 puntos de vida. Y tiene 1068 puntos de vida. Vale, el hielo... Vale, el hielo... Vale, el hielo... Vale, el hielo... A ver cuándo lo saco. Hmm... 110. Vale, ahora si dejamos pulsado el pad central... Y vamos a pulsando cuadrado... Pues irá subiendo. Si pulsamos cuadrado cuando está la X... Pues el efecto se reduce... Se vuelve al principio. Vale, 150 puntos. Tiene una Shiba como aliada. Vale, un hielo... Vale, un hielo... Y una Shiba. Vale, un hielo... Polvo de diamantes... A ver si me sale esto... Lo de rascar esto... Vale, un hielo... Vale, un hielo... Vale, un hielo... Vale, un hielo... Que no es como... Hasta antes en la versión de Play... Lo que hacía era colocar el mando en vertical... Y rascando el... Cuadrado... Mmm... No está mal para ser humanos... Insolentes humanos... Pues esta técnica es la más fuerte que tiene... Que es un puñetazo... Te saco unos 100 puntos... Vale, 426 puntos... Vale, 426 puntos... Vale, un hielo... Vale, un hielo... Perfecto... Pues si pulsamos el cuadrado cuando está la X... Pues el efecto se reduce otra vez... Ay... Que mal lo he hecho, maldita sea... Vale, 138... Si en el efecto del apoyo sacas 138... Con el efecto del apoyo... Pues sacas los 138... Vale, un hielo... Y es así... Vale... Vale... Vamos a aplicar libra... Vale... Eh... No sé, a ver... Cuánta vida le queda... 188... Bueno... Está bien... Estar a ir y guardar libra... Vale... Ah... Vale... 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 Cuidado ahí, no lo he pegado fuerte. Valor hielo. Y vale, quiero ver cuánta vida le queda ahora en 90 puntos. Bueno, me queda poco. Bueno, le voy a atacar un poquito con Squall para aflojarlo un poco. Vale, ahora ya lo tengo a punto para darle el golpe de gracia. Que ahora mismo le deberían quedar poco menos de 20 puntos, si no me equivoco. Aplicar Libra, vamos a ver cuánta vida le queda. Vale, objetivo, análisis y 12 puntos. Le queda poquísimo. Vale, ahora para que nos den la máxima puntuación, deberíamos derrotarlo cuando... Dar el golpe de gracia cuando le queden 30 segundos. Vamos a aguantar un poco. Cuando le queden 30 segundos o cuando le queden 25... No, mejor tendrá. De vez por allá. No, no, pero no. Vale, ahora vamos a dar una instancia a todos por la cual. A partir de atrás, no podemos dar una instancia a todos. Pero darle a una instancia a todos. Catorce segundos. Debería haber apurado un poquillo más. Pero bueno, tampoco pasa nada. Tenemos a Ifrit. Y al conseguir a Ifrit sacamos su Geforce. El Geforce Ifrit. No tenemos mucho tiempo, pero escucha. Acabas de obtener un GF. Si lo enlazas podrás usar una habilidad de enlace elemental. Aprovecharé para explicarte acerca de los elementos. Para los enlaces. Como aquí hay muchos monstruos afines al fuego. Conviene enlazar hielo al ataque elemental. De este modo te será mucho más fácil luchar contra monstruos de elemento fuego. Vale, esto os lo voy a enseñar ahora. Vale, ahora me salen todas las notificaciones de los grupos. Ahora mismo si enlazamos a Ifrit. Vemos que aquí podemos enlazar magias al estado. Podemos enlazar magias al ataque. Al ataque de estado, al ataque elemental y a la defensa elemental. Ahora por ejemplo, si metemos hielo al ataque, pues Kistis tendrá un ataque de elemento hielo. Que hará daño a los enemigos de elemento fuego. O que sean vulnerables al hielo. Que hará daño a los enemigos de eso. Con la defensa elemental pues pasa lo mismo. Si tienes defensa elemental que... Que a ver, que lo tenemos aquí. Vengo a aprender a apoyo. Pero si ahora mismo tenemos el enlace de defensa elemental y nos colocamos en la defensa elemental la magia hielo, pues nos protegeremos contra la magia hielo. O reducimos el daño a la mitad o nos protegemos o lo absorbimos. No se quitan los de enmedio al bicho peor este. Hostia, ahora que se ve en HDs, es horrible, es feísimo. Vale, magia de elemento rayo y magia de elemento frío. Magnífico. Vale. Ahora quiero... ¿Ves? Ahora con esto. Con una magia de estas se producen 5 magias electro. Y con la magia de elemento frío, pues pasa lo mismo. Con una magrava mágica se producen 5 magias hielo. Y con una aleta de pez se producen 20 magias aqua. Y... habilidades. Espérate, no habilidades, no. Head Force. Que siempre la... la cabra tira al monte y siempre se va a magia de force más 10 por ciento. No nos interesa esto. Eh... vamos a aprender a ver enlace vitalidad. Que nos va a ir bien. Y con Shiba... Enlace al arma... En resistencia... Sí, resistencia. Vale, vamos a salir de la cueva. Bueno, como hemos hecho el... hemos derrotado a Ifrit. Y nos han sobrado 14 segundos en lugar de los 7 que yo pretendía. No conseguiremos... no conseguiremos la máxima puntuación. Pero sí que... pero sí que tendremos una... una... una puntuación alta. Que si no son 100, me parece que eran... 80 o... 80 o 90, por ahí. Que oye, que está bastante bien. Vale, vamos al... Vale, vale, vale. Vale, vale. Esto es para entregar magias o recibir magias de los personajes. Ahora mismo Kistis tiene 100 hielos y Skull tiene 94. Y podemos entregarle todas nuestras magias y ahora mismo Skull tiene 100. Recibir también pasa lo mismo. ¿Entregar todas o compartir? Compartir es por ejemplo que yo quiero que tengan las mismas, 97, 97, pues puedes poner 97, 97 o entregar todas. Esto es para ir pasándose magias entre los que tengamos aquí en el grupo y los que tengamos en la reserva. Así por ejemplo, yo que sé, si hay un monstruo en una zona que tiene la magia Esna, pues podemos extraer con los 3 personajes principales sacar la magia Esna. Esas 100 magias se las pasamos a los 3 personajes de la reserva. Y volvemos a extraer otra vez la magia Esna y así todo el mundo tiene esa magia. Vale, vamos a sacar unas cuantas magias hielo. Y ya está. Y con esto ya lo tendríamos. En el siguiente capítulo lo que haremos es hacer un... es prepararnos para el examen y con esto ya nos prepararemos para el examen de Sid, que haremos los últimos preparativos y veremos varias escenas y bien y ya con esto lo dejamos aquí después de derrotar a Ifrit, pues bien si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós